En el programa de Romina, los prejuicios. Yo te digo pibe chorro y vos inmediatamente vas a hacerte una idea. Pibe morocho, de un barrio humilde, con gorrita, con vestimenta deportiva, con zapatillas deportivas. La sociedad huye de estos pibes. Se esconde, guardan la cartera, la policía ataca. Se combaten con justicia. Hay que tomar conciencia. Hay que tratar de poner todas las herramientas a disposición de las familias para que si tienen un familiar desaparecido lo puedan encontrar. Si un familiar ha sido asesinado por alguna fuerza de seguridad puedan acceder a la justicia. Pero por sobre todas las cosas que esto empiece a discutirse. Que los sectores políticos lo discutan, que la sociedad lo discuta. Romina Entrevistas Calderaro. Lunes a jueves, 23 horas por 360 TV.